Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Los leo. Bien, ¿qué? Hay que invitar a los carabacos, buscan el cómic de serie, es como una percolia de toda la historia, complementa muy bien el juego, ¿ok? Ok. Ya, ¿los eventos del juego son inventos del juego o están basados en la historia? Me olvidé que me perdí, ¿y conoces a la pandilla? Eh. La actriz de serie se llama Debra Wilson y de verdad tiene los ojos así. No, no, no es por eso, es por que me recuerda el tamaño realmente de los globos oculares, que realmente son grandes nuestros ojos. Lo que pasa es que no se notan en algunos rostros. En algunos rostros no se notan tanto los globos, pero en otros rostros sí. Eso es todo. ¿De adónde qué? A la boda. Oh, hay cosas grandes. Me imagino que ese es un animal. ¿Los eventos del juego son canónicos? Dale, muchas gracias. Muchas gracias, ma. No, canón, con la última peli. Me duele, me lastima, dice el Argeos. Vas a amanecer a un compañero que sí te va a llevar un montón. Hola, pequeñín. El león no se aguanta, ¿viste o no? Sí, 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 el león es el robotito. Dice, del nuevo canón del Disney. Ya, ya. ¿No puedo pasar por ahí? Pues yo estoy flaco. Yo digo que paso, eh. Apretadito, pero paso. Pasé por cuestiones más pequeñas. Así como hice mal, dice... Esto... Al ser rojo, tengo que ser mala en las fuerzas. Buenas, Sol, ¿cómo estás? Es rajito esto. Cache que él no se puede... Bueno, ya está, luego eso. No hay por nada por aquí. Dice la fuerza de ahí, ahí adelante. Ajá. Yo digo... Yo también digo que pasa, pero ya sabes. Para que duerme más el juego, no deja pasar. ¿Cómo? ¡Ah! Ya. Esas son las cosas que me explicó el mago una vez. Que dice que son habilidades con las que tengo que regresar a los mapas. Ya. Eso es. Son cosas que me falta aprender. Ya, ya, me acuerdo. Me acuerdo que no me lo comentó en algún minuto. Yo estoy de ser los puntos de guardado. Bien, punto de guardado. A lo largo de la aventura de Kale, punto de guardado. Súbete a interactuar con ellos. En los puntos de guardado, puede... Ya. Tienes suficientes puntos para aprender nuevas habilidades sobre el árbol. Ya. Para aprender ataque pesado. Azul es la habilidad que es... Es que la habilidad sí la tienes. Ya. Y rojo es que no. Ya, bacán. ¿Qué dices? Eh, no te quería decir para que lo descubras sola y lo disfrute. Sí, pero ya viste. Ya. Ok, perfecto. Igual no me molesta, cabrón. No me molesta. O sea, yo entiendo que a ustedes les gusta un montón el juego y por eso quieren charlarlo. Charlar de él y todo. Así que... Bien. Mientras no me pueden tener algo que puta no sé el final del juego. Que él se casa y tiene cincuenta hijos. O sea, no. Oye, hermosura. Didiwan. Soy Cal. Ah... Sí, estoy bien. Es que... Busco a alguien. No, no a ti. Yo... Es tu nuevo mejor amigo, Cal. ¿Qué dices? Si quieres te cuento el final, dice. Al final, él repora la galaxia de mini-jedais. Dice... Dice rojo, es que tus midi-clorias no están maduras. Claro, viste. Me falta madurar. Se agregó un nuevo objetivo nuevo a la Lomapa. Ve a la bóveda. Perfecto. Perfecto. Dale. Claro, me falta. Pero es un hombre adulto igual, el... Celtis. Experimenta con los controles de Lomapa. Ay, jodeme que tengo pisos. Esa es la nave. Ok. Entonces... Tengo dos caminos... Dos caminos. Ya. Entiendo, entiendo. Y en el nivel 2, no encuentro nada. ¿Y cómo salgo? ¿Y cómo salgo de aquí? ¿Y cómo salgo de aquí? ¿Y cómo salgo de aquí? Se casa con la Inquisidora, ¿todos felices? Guau. También muestra rutas importantes, inexploradas y lugares importantes. ¿Qué sería esto, no? Ya. O sea, que puedo bajar. Bueno, me costó igual entender. Yo creo que con la práctica vamos. Inquisidad. O sea, con la hermana... Hermana nivel 2, te iba a decir. Con la hermana 2 se casa. Y repoblen. Alguna idea. De algún modo debemos cruzar esta brecha. Ah, él me guía. Ok. ¿Una tirolesa? ¿Cómo sabías que funcionaría? Aguanta. ¿No lo sabías? Ah, otro punto guarda. Ok. ¿Con el descansar guardo? Ah, la vida y las fuerzas se han restablecido y los enemigos se han revivido. Ya, ya, ya. Eso es lo que tienen los matrones Vania, ¿no? Ya, ya. Ok. Perfecto. No le hagan caso a eso que se instaló el diablo. Yo lo sé, pero quiero explorar algo por aquí. Ah, ok. Ah, ok. ¿No me puedo subir? Ah, sí puedo. Ya, perfecto. Esa mecánica es de los sublikes. Como el Nioh. Sí. Sí, sí, sí. Por eso no me parece tan mala. Porque ya igual viví con eso en el Nioh. Entonces... Bueno, creo que podemos sobrevivir. O simplemente significa que vamos a farmear mucho. Mantén presionado L1 para iluminar con desablelos. Ah, es una lámpara. ¿Para qué podemos usar? O sea, ¿para qué usar el sable como lámpara cuando podemos romper todo nuestro paso? ¿Qué cosa? Jódeme. ¿Vos? ¡Ay! ¡Hola! ¡Uh! ¡Me cago! ¡No, no, no! ¡Corre! ¿Qué? ¡No! Cuando mueres pierdes toda la experiencia. Obtenida desde el último punto de habilidad. Dañar al enemigo que te mató, restablecerá tu experiencia perdida. Ah, ok. Ok. O sea, tengo que ir a matarlo para recuperarme. Ya. ¡Vamos! ¡Mierda! Hola, Ufe, ¿cómo estás? Muerto de 4. Sí, señora. Sí, señora. Dale. ¿Quieres jugar? 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 No, ¿por qué? ¿A mí me anda bien al stream? Aquí en la trabajo así. ¿Con ganas de no vivir? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Andas con cara? ¿Más que matarlo con pegarle suficiente? No, no. Hay que bajarlo Hay que bajarlo Lo cagé ¿Qué pasó en ese caso? Ah, parece que no me lo he tomado como muerte Lo vamos a dejar pasar Ay, me mata Oye, no tengo curación No, esta wea no puede ser Hay que ganarle Esta wea no puede ser A ver, ¿qué dices? ¿Tengo que dejar todo en orden ahí? Para poder tomar mis vacaciones a partir de mañana Me siento así pero Fue por no dormir A ver, espérate ¿Me estás queriendo decir que el día previo a tus vacaciones ¿Tienes ganas de no vivir? Bueno, yo estaría reprendida Recontraprendida Lista para las vacaciones Y así le van a pasar las 5 horas Pegando con una ranita ¿Paro el contador? No paro No paro, eh No es una ranita Es tremendo guarizavo Creo que ya me veo Pero weón No sabía evadir No sabía evadir Este weón Me pego de nada Ve, po, a ver Eso es tan bacán A ver, po Ay, se reinició Puta, la cae Quiten esto de la grabación Nadie más que la gente de Twitch lo sabrá Oli Uy, la weón Basta de poches Nah, hijo de puta Nah, conche tu madre Weón Por trucha me pasó Faltan dos muertes Ahí lo sumo Ahí lo sumo Van seis Por trucha me pasó Le quiero ganar el bichito, cabrón Pérame un contador Vale, me voy a contar Quiero ganar el bichito Esto ya es algo Personal No te tengo tanto miedo Como la bicha Pero sabelo Ay, pero me está Higüeveando Evadí, hijo de puta Ya No corta la animación Ya, ya, ya Juego del orto No corta la animación Me recomiendas que gola después cuando tenga un poco más de habilidades Dale, dale El último El último intento Había un golpe fuerte que se podía hacer Ese es el voz final Deima Buena, Cardonibes ¿Por qué no te tomó? Qué raro Tendría que tomar el muerte Más Listo Listo, weón Vení Estoy preparada Últimamente esto A ver, a ver Uy Con chale Hermano 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 No, no Cuidado Cuidado No Toma Toma, hijo de puu Ganamos 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 Pobre 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 Lo mataron Intentó defender a su familia ¿Qué? ¿Barbes? Pobre Pobre ¿Ya está? Ah, no No sirve Salud Bueno Le ponemos play de nuevo al contador Perdón 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 Es mi obsesión Pero Bueno Cosas Los pochos Como el mag Farmean más Pero de ahí te lo manda al lobby Oye Esto está guardado ¿Cierto? Sí, ¿cierto? No tengo que repetirlo Si me muero aquí ¿Cierto? Esos voces con historia No digas Me muero aquí Había una No sé Ay Ay Qué miedo Ay, ay, ay Vamos a guardar No, tienes que llegar a punto de meditación Oh my god Guarda, guarda Ya Ya, o sea Que ahí recién se guardó Dios mío Qué chusto Sí, dale Hola ¿Esta es la puerta? No se mueve Ah, es por ahí Pero acá hay otra cosa Había una de ellas Ah, ah, ah Y con esto Revive el zapito del mal Sí, pero ya conseguimos el eco ¿No? Tengo que matarlo ¿Te quedó la caja? Pero si la rompí Y me acerqué Y no pasaba nada Me parece un poco trucha tu caja No la agarraste Pero bueno Pero bueno No tenía botones No tenía botones Para agarrar Yo digo que No, no digo que nada Ah Creo que me llaman Creo que me llaman Pero me acaso O sea que Aunque yo quiera llegar A ese sector No llego No 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 Options Ah, buenísimo ¿Y cómo llega uno ahí arriba? Me van a decir que no tengo habilidad Bueno, tengo este juego ¿Por qué coño me tira el error de la licencia? Incomodo Entro a una reunión, vuelvo en un rato Dale, dale Tiene que ser que me falta Me falta habilidad Bien, me voy a la mierda Voy a dejar de explorar, bueno Voy a dejar de explorar, cabrón Ya está Si murió no busques vacíos legales Porque es de Star Wars Voy a noche a muerte, ya Dios mío Qué vergüenza, no Bien Bien, yo igual creo que no es muerte, ¿eh? Porque cuando muero me dice revivir No parece seguro Igual que en el vertedero Yo analizaría la situación Oye, sí veo que no hay objetos de curación, hermano Oye, eso fue muy valiente ¿Estás bien? Aguarda Te ayudaré con eso ¿Me dejarías? ¿Me dejarías? Todos los Jedi son mecánicos Esto te ayudará a moverte por ahora Viste que Cal Tiene un tatuaje aquí en el brazo En esta parte Eso parece no Eso parece no Pero Primero tenemos que salir de este lugar Ah, esta es una mesa de ya Lo puedo hacer azul, verde o naranja Contenido premium Emisor Harotapal Campaña ¿Esto es contenido premium? ¿Qué es esto? Ah, es... Oh ¿Por qué tengo contenido premium? ¿Tenemos los DLCs? Necesito arroños Oh Oh, esto me gusta Eso es todo Uy, verde Me gusta En mi siguiente Lo pongo Forjando Al láser Personaliza completamente Tu sable de luz Ah, ok Bien Acá había otra cosa Antes de irnos a la mierda Calé Aquí Habían cosas Alguien usó este espacio Como almacén Guardaban comida y suministros Ah, esto me da experiencia El investigador Dos Apunte de investigación Alguien vía Ok Esto implica Farming Farming Ya, no puedo No puedo atrapar Por ahí Ya, no puedo atrapar por ahí No puedo usar No puedo usar Porque me voy a lastimar Y seguramente el cardona Me va a sumar la muerte Ya, ya Ya, ya Curación Se la puso a través Se la puso a través del cuero De la armadura Te la puso a través del plan Aquí voy de nuevo ¿Está bien? Eso cuenta por dos Bien, antes de seguir por acá Aquí hay otro camino Esa cuenta por dos Ah, no No había otro camino Qué raro Lo vi y pensé que era otro camino Ya Nuevo emisor Emisor adquirido Puedes cambiar parte del sabio El uso del emisor de trabajo Que hay por toda la galaxia Y en la mantis Ok Ah, emisor Ya, ya, ya Ya, ya Ya sé Es la punta del sable Ok Ahí es a donde debemos ir Puedo sentirla I can't this feeling Bien Ah, volví al centro De acá Ah, perfecto Vale, dale Ya De color me gusta El qué? El sable Me gusta verde Pero también me gusta azul El rojo igual es lindo Ese bicho sí que es grande Ay, ¿es en serio? Dice Es bueno saberlo Más adelante Sabes por qué Ah Oh ¿Qué es esto? Jodeme Ya entiendo Parece que vamos a tener que matar al sapito otra vez Voy a tener que elegir para siempre el color de mi cristal Jedi ¿Cómo lo guarda? Mira ese senormul que está ahí Estaba descansando Me voy Bueno, nosotros teníamos que ir Ya, perfecto Muertele su madre Vos me querés ver morir, ¿cierto? Marcaste nuestras visitas en el mapa Ah Bloqueado o disponible Ya, ciertos lugares van a estar bloqueados Mientras no tenga las habilidades disponibles Ok No puedo llegar ahí Tendremos que hallar otra forma Bien Ok ¿A dónde vas? ¿Qué es eso, BD1? Material para Poncho Ok Si descanso, me curo Dice, descansa para establecer tu vida y tu fuerza No es necesario Descansar para guardar tu progreso Descansar hace que revivara a los enemigos Bien No, solo vamos a usar un punto de habilidad A ver Dice, vida máxima de KAL aumentada Mantener presionado, ralentizar Permite a KAL ralentizar por más tiempo su objetivo Atacar después de correr Le permite a KAL Realizar un ataque de sable de luz especial KAL avanza rápidamente su objetivo Ataca su objetivo Salta mientras avanzas para dar un giro sobre el objetivo KAL puede realizar otro potente ataque Atrás de un ataque pesado Nunca usé el ataque pesado Ah, es el triángulo Tengo lo Ya ¿Qué quiero? Creo que voy a ir por vida Creo que voy a ir por vida Esas son las skins Dale O sea, están en las cajitas Bien 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 Viaje a la bóveda No, gracias No, no Mira Podemos subir por ahí O podemos lanzarnos por ahí Tiene muchos pisos esto, eh Un montón de pisos Hay un sapo Corre Corre Oye ¿Juegan? ¿Cuántas curaciones tiene? Ah, tiene dos Solo escaneos Si están muertos No, pa' que es cierto Esperamos un ratito ¿Viuda estaría bien? Hola Hola Ahí está la subida, ¿no? Mata el sapito para escanear ¿Vos querés que me muere ¿Vos querés que me muera, cierto? ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! No 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 ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! ¿Qué? Usa la fuerza Ay, es que se me olvida Se me olvida usar la fuerza Mira, acá ¿Será para esto, no? No, o sea que no puedo pasar Ok Bueno Ahí Hay algo Ahí hay algo, ¿viste? Creo que eso sí lo puedo hacer funcionar Pero antes Por aquí Hay un eco A ver A ver ¿Alí? ¿Alí? Refugio subterráneo Allá creo que hay un otro punto Eh, no tengo nada Bien, no voy a descansar Que va a revivir el zapito Ahí hay uno Ahí hay otro Eso me imagino que es un eco Para fish ¿Cómo yo voy a...? Quizá no fue una buena decisión Quizá no fue una buena decisión Para el terrario Hoy este juego es grande O sea Tiene muchas cosas Ya con que me diga terrario Ya Tenemos un... Tema Con cuál Con cuál Corre arriba Con ese No, no llego Se agarra con una nueva habilidad Ya, entonces me voy Me voy sí Porque no voy a llegar No voy a llegar Hola, bichitos Qué miedo Huele No, no huele No Se escucha como animal peligroso ¿Cómo salgo de aquí Sin pelear? Creo que está roncando ¿Lo viste, no? ¿Ves algo ahí? Ah Para allá creo que es Ah, sos vos Ah ¿Oli? Qué grande que eres Eres muy guapo ¿Me vas a pelear? No teníamos que ¿Por qué pelear? Somos dos seres Que coexistimos En este planeta Bien Ah Esa es la habilidad Que voy a usar Esa es la habilidad Es difícil, maestro Sí, el camino es difícil Podrá parecer imposible Pero con persistencia Y la fuerza como tu aliada Superarás cualquier obstáculo Dominarás cualquier camino Ok Ahora Trabaja para alcanzarme Salta a paredes 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 Bien, con esa nueva habilidad, agarras esa cosa que te falta. Dale, dale. A ver, se supone que yo tengo que saltar. Ah, no hay que mantener ni nada. Bien. Y ahora, ¿pa' dónde, coño? Ah, me devuelvo a donde estaba, ¿no? Porque por ahí no hay nada, ¿cierto? No, por eso no. Lo bueno es que me curé. Ya. ¿Podría hacer uno doble? Ah, mira. ¿Y dónde estoy yo? Punto de guardada. Ubicación del jugador. Ay, pero estoy a la mierda. Ah, mira vos. Ya. Estoy a la mierda. Ya. Yo sé que puedo. Pero ¿cómo yo voy? We should be lovers. We should be lovers. We should be lovers. Ah, a ver. No, no lleva. Ya, no puedo guardar todas las paredes. A ver. Supongo que... Oh, ¿y estás? Oh, oh, ok. Esta área era usada para meditar. Por alguien cercano a la Orden Jedi. Ah, buenísimo. Ya, 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 ya. Claro, y con eso cambio de lado. Listo, ya aprendiste. Sí, ya lo entendí. Gracias. Gracias. Ah, lo entendí. Buenísimo. Era doble saltos. Bien, ¿y ahora? ¿Cómo coño? A ver si lo que es por ahí. Pero acá hay algo. ¿Qué? ¿Qué? Ya sí, me caigo. No. Ok. ¿De pedo? ¿De pedo? El dueño de esta bolsa la trajo de Coruscant. Sentía en frustración con el Consejo Jedi. Frustración. Me está faltando el 1 y el 3. No sé si eso es recuperable. Casi me caigo. Sí. Grande, ¿ya te ves mejorar ahí? Sí. Sí, sí. Pero ya va agarrando onda. Bien. Bien, ¿dónde estoy? Ya, es ese punto de ahí. Claro, aquí estaba. No, aquí no estaba. Ay, tenía que haberme quedado arriba. Qué paga que soy. Ah, no, está allá. A ver. Es ese. Ya. Tengo que llegar al ascensor. ¿Era por el otro lado? Dios mío. Sí, hay que ir al ascensor. Pero me di una vuelta, güey, ¿no? Claro, es por acá. Y luego acá. Y acá. Claro. Que haga la música, bueno. Que haga la música de esta saga, loca. No, había algo ahí. Coraje y saidoría. Nuevo suite de sable de luz. Buenísimo. Y ahora acá. Acá. Entonces, acobes el corte, jubica. Bueno. Y ya está. общera. Eso ya está. Estoy muy bien. Bien. No, 2020. Aquí está. mentioned.- Listo, volví Atajo, camino desbloqueado Ahí está, miralo Me he perdido otra vez Ay, no, no, pero, cabrón No tenemos que pelear, güey Yo puedo andar por la vida y ustedes tranqui también Ahí hay una caja, mirá ¿Oye? ¿Me hiciste una encerrona? ¿Será posible que me haya traído Ese al otro? Ok Ok. Bien. ¡Ah! ¡Vámonos! Ya, esas cajas, que es la caja donde estaba el primer sapo, no las puedo abrir. Porque necesito reparar el bracito del bebop. Ya, todo tiene sentido ahora. Me perdí. ¿Dónde coño tengo que ir? Ah. Ah, mira vos. Podría haber ido a guardar. Bueno, pero espero que haya un punto guardado por ahí. No. No. Ah, pero... Sí, no jodas. Bóveda antigua. Esa cuenta como muerte. Nadie lo vio, Leoni. No. No. Ya verás. ¿Cómo? ¿Cómo? No. ¿Nadie lo vio? ¿Viste tú que me morí? No. Yo diría que sí. Ah. ¡Guau! Tanto que explorar, loco. Bueno. Debería sumar con el más... Ahí me voy a fijar. Espérate. Pi, 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 pi. Suma. ¿Viste? Creo que le pusiste un espacio, capaz. Bien, me quedo tranqui que anda. Bien, nos vamos. Gracias, Cardano. Pero no, Cardano. Aún no hemos terminado. De acuerdo, de acuerdo. Tal vez habrías ganado. Tal vez. Bien. Arbol de habilidades. Bien. Bien. Esta debe ser la cosa principal. Inscripciones. ¿Todas? ¿No? ¿Cómo te sientes, BD1? Bien. Me alegro. Ofrendas. Bueno, vamos. Es una ruina Jedi, seguro. Es una ruina Jedi, seguro. Con... Con la cara de Luke. Y acá, no. ¿Qué será? La hermana 2. Increíble. Tal vez. Con la cara de todos. Tampoco a su nombre. Vamos a dar. Bueno. ¿Vamos a pasar? Vamos a dar. Perfecto. Ta-ta-ra. Es como el lugar De uno medita Es una pokebola A este archivo Uno de muchos registros cifrados Guardados en el droide Soy el maestro Hino Cordoba Tal vez ignore tu nombre Pero conozco tu propósito El destino de la orden Jedi Está en tus manos Este sitio Esta bóveda Es un templo sagrado Erigido por una civilización extinta Conocida como los Cepo Meditando aquí Se me concedió una premonición A través de la fuerza Una visión del fin Deposité en esta bóveda Un holocron Jedi Contiene una lista de nombres Y ubicaciones de jóvenes sensibles A la fuerza en toda la galaxia Adelante hallarás La cámara interior de la bóveda Pero también otra prueba Solo puedo confiar este holocron A alguien que haya seguido mi camino Y entienda Busca las tumbas ocultas De los tres sabios Y aprende a percibir Los misterios de la fuerza Como los Cepo lo hacían En este droide Hallarás todo lo que necesitas Para triunfar en este viaje Ve al mundo de los Cepo Ahí Encontrarás paz En el ojo de la tormenta Buena suerte Y que la fuerza Te acompañe Pikachu Pikachu Creo que eres tú A quien debía conocer No ¿Sabes? Hace tiempo que yo Estoy solo Sin ningún Propósito Solo Escondido ¿Viste que se sentó en el agua? Eso no es vida No para un Jedi O un droide Tal vez Sir tenía razón No hay por qué esconderse Oye ¿Quieres conocer a unos Amigos míos? Bien Bien Destino desbloqueado Cepo Eso te va a decir Subite Entradas múltiples Usa la olomesa En la mantis Ok Las partes amarillas Son no exploradas Y las partes rojas Son no activas Atraparlas ya Pokémon Bien Guardamos Lógicamente Creo que No me molesta Que rellivan los personajes Los enemigos ahora Porque igual estaría bueno Farmer un poquito Bueno chicos Hasta acá el video de hoy Espero que les haya gustado Si es así Por favor Denle like Lo pueden compartir Con sus amigos Suscribirse Si no se han suscrito Y como siempre les digo Nos estaremos leyendo En los comentarios Que estén muy muy bien Adiós